Las 10 mejores series y películas de Burak Oksibit. ¡Hola! Estamos de vuelta con otro interesante video. Burak es uno de los actores turcos más amados y talentosos de Turquía. Este protagonista masculino ha levantado auténticas pasiones en la audiencia. Y no solo Burak, sino muchos de los apuestos galanes turcos. Pero hoy hablaremos de Burak Oksibit, así que prepárate para descubrir las mejores series y películas de este actor. Número 10. El marido accidental. Sorak y Coca. Esta clásica serie del 2017 donde Burak interpreta a Omer, un apuesto joven mimado y mujeriego que pertenece a una familia rica, su padre tiene la esperanza de que algún día se haga cargo del negocio familiar. Pero Omer no quiere asumir esa responsabilidad. En un viaje de negocios conoce a una mujer llamada Aise. Es una adorable mujer que conoce el trabajo duro y no ha tenido una vida fácil. Omer, todo un galán de mujeres, la seduce. Pero ella no se rinde ante sus encantos y Omer no acepta este rechazo y se da a la tarea de enamorarla. Esta serie de género comedia y romance te sacará una sonrisa y podremos apreciar a un joven Burak en su primer papel como protagonista. Número 9. El sultán. Multesem Yuslil. En esta serie basada en la vida del sultán Suleiman el Magnífico, el sultán del imperio otomano con el reinado más largo y su esposa Hurrem Sultan, donde veremos la historia a muchos personajes importantes y cuenta con un elenco de actores muy reconocidos, entre ellos nuestro grandioso Burak, que interpreta a Bali Bey. Fue un destacado comandante militar otomano y gobernador al servicio del sultán Suleiman. Este personaje es muy querido en esta serie. Pero dime, ¿quién no va a querer a este hombre de gran firmeza y deseado por muchas mujeres hasta por Mirmima? La única hija del sultán Suleiman, pero será su gran amor no correspondido. Esta serie está doblada al español. Quisiera agradecerte por apoyarme. ¿Te molestaste en venir hasta aquí por mí? Para nada. Sultana, no diga eso. Solo hago mi trabajo, Sultana. Esto no tiene que ver con tu trabajo. Número 8. Curulus, Osman. Esta serie también trata sobre la historia del imperio otomano, pero esta vez narra la vida de Osman I, fundador del imperio otomano. ¿Quién lo interpreta a Burak? Esta serie fue elegida como una de las producciones más populares del mundo en 2019 y traducida a más de 25 idiomas. Veremos cómo Osman Gazi lucha por fundar y controlar el imperio otomano, pero para eso tiene que derrotar a poderosos imperios como Mongol y Bizantino. Pero en su camino encontrará muchos enemigos, incluso unos muy de cerca. Será muy difícil, pero con sus aliados marcarán un gran cambio en la historia. Esta serie llena de historia y mucha acción te atrapará, y sobre todo Burak con su maravillosa actuación. Número 7. Kali Kuzu. Esta serie relata el amor de dos jóvenes que son primos. Los acontecimientos en la novela tienen lugar a principios del siglo XX. Burak tiene el papel protagónico como Kamurán, un joven médico que está enamorado de su prima Peride, que es huérfana. Su amor es mutuo, pero cada uno piensa lo contrario y que solo es un juego para fastidiar al otro. Pero a la final se comprometen, Pero Peride se entera de que Kuruman le es infiel un día antes de la boda. Karuman hace esto pensando que Peride está enamorada de otro hombre y sus vidas se separan. Pasan muchos años y ellos se reencuentran y sus sentimientos también. Poco a poco se enteran de sus verdaderas intenciones en el pasado. ¿Será que esta vez sí quedarán juntos? Pues fuera de las pantallas sí. Nuestro Burak está casado con la hermosa Farija Ebze. Y llevan juntos nada más y nada menos que ocho años. ¡Qué bonita pareja hacen! En esta serie se relatará la historia de un amor imposible de dos jóvenes. Burak interpreta al protagonista Kemal como un chico de familia media que estudia ingeniería de minas. Que tiene una vida tranquila, pero en su último año de su carrera conoce a Nihan, quien le da vida a la actriz Neslihan Atagul. Como una chica de clase alta, los dos comienzan una relación intensa. A pesar de ser complicado, quieren permanecer juntos. Por temas de trabajo se separan, pero Nihan es obligada a casarse con Emir. Un hombre que está enamorado de ella desde muy joven. Por otro lado, Kemal se entera y decide dedicarse a sus trabajos por completo, alejándose de todos. Pasan los años y ahora tiene una posición muy importante en la empresa en la que trabaja. Pero pasa un accidente en la mina y después de cinco años decide regresar a Estambul y enfrentará su pasado. Esta serie es muy reconocida y tuvo mucho éxito. Una de las mejores. Me gustas. Desde el primer momento. Desde que borraste mi tristeza en tu dibujo, creaste felicidad en mi vida. Desde que dibujaste aquella flor en la ventana. 5. Pequeños secretos. Kuzuk Sirlard. Esta serie juvenil donde Burak interpreta uno de los papeles protagónicos como Zetting. Un chico de clase alta muy guapo e inteligente que disfruta de su vida. Pero su padre se casa con la madre de una compañera de clases. Aysegul, una chica popular y manipuladora. Ellos no están muy felices por la unión de sus padres y tienen como objetivo que se divorcien. Zetting desea a alguien en quien pueda confiar. Conoce a Sue, una chica hermosa, inteligente y deportista. Pero Aysegul le hace recordar el lado oscuro de Zetting. Y una vieja historia de amor que no tiene fin. Esta serie está llena de mucho drama y muchas historias de traición. Envidia y avaricia de muchos jóvenes. No te la pierdas. Número 4. Khan Feda. Esta película de acción del año 2018 donde Burak interpreta al capitán Alparslan que lidera un equipo de seis soldados especialmente entrenados. Donde el ejército turco invade una de las regiones más peligrosas del mundo, Alparslan y su equipo se dirigen a este lugar donde la guerra civil está desatada desde hace siete años. Él y su equipo tendrán que luchar contra terroristas. Resistirán un gran ataque organizado contra el ejército turco. Y da comienzo a una lucha por sobrevivir bajo en condiciones de mucha violencia e inhumanas. Número 3. En esta película vuelven a compartir la pantalla Burak con su esposa Farhije Ebsen. Así es. Una muy buena película después de una serie exitosa. Kali Kuzu. Otra vez como pareja. Burak interpretará a Ali, un humilde pescador que creó en una ciudad costera y debe trabajar muy duro para poder conservar el restaurante de sus padres. Un día conoce a Dennis, una misteriosa chica que llegó al pueblo. Nadie la conoce y mucho menos de dónde viene. Ellos se enamoran y empiezan a tener una hermosa relación. Pero el oscuro pasado de Dennis estará más cerca de lo que piensan. Antes de que llegaras, yo me tambaleaba como estas piedras. Estaba anclado al suelo. Pero cuando tú llegaste, me encontré. Encontré lo que quería. Número 2. Mi hermano, Kardecin Benin. Esta película relatará la historia de dos hermanos que son muy diferentes y toman caminos diferentes, dedicándose cada uno a lo suyo en el mundo de la música. Un día son reunidos ya que su padre falleció. Su padre dejó un video dejando sus últimas palabras. Su último deseo era llevar a cabo su legado que sus hijos canten en una boda hurla. Ellos, resentidos, sin importar sus diferencias, emprenden el viaje en el viejo coche de su padre. Pasarán por momentos incómodos y se encuentran con Zeynep. Ella les pide ayuda ya que su carro se descompuso en medio de la nada. Ellos deciden ayudarla. Y ella los acompañará el resto del viaje, viendo cómo este par no se soporta. Esta película de humor te gustará ya que los hermanos pasan por momentos muy graciosos y difíciles. ¿Quién lo diría? ¿Qué? ¿Qué? Mi auto se descompone y dos músicos famosos me ayudan. ¿Quién lo creería, no? Número 1. TARDECÍN BENIM 2 En esta segunda película veremos dos hermanos ya muy unidos y con una nueva pero peligrosa aventura la cual atravesarán conflictos e incluso momentos incómodos. Nada que no puedan resolver. Nuevos personajes entrarán en escena. Volveremos a disfrutar de la actuación de nuestro querido Burak. Nunca vas a responsabilizarte, ¿verdad? Sales corriendo, como siempre. ¿Y tú no has oído? No de la responsabilidad, pero sí de la gente. ¡Oíste como un ratón! En tu pequeño mundo oscuro me odiabas cada día. DATOS CURIOSOS Nació el 24 de diciembre de 1984, Estambul. Este galán actualmente tiene 37 añitos. Primero fue modelo antes de empezar su carrera como actor. Con esa carita, ¿quién no? Se casó el 29 de junio de 2017 con nuestra hermosa Farije Ebsen. El 14 de abril de 2019 se convirtió en padre de su primer hijo, Karan Otsibi. Y eso es todo. Espero que les haya gustado mis recomendaciones. No olvides compartir este video y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Chau! ¡Gracias!